Estamos nuevamente en la feria de San Marcos del Merito Aguascalientes, pero ahora de noche. Acabamos de salir del concierto de Stink. Acabamos de salir del concierto de Stink, que estuvo super genial. Ya verán algunas tomas, algunas tomas en el siguiente video de Volando Boy Vlog. Pero bueno, hoy voy saliendo de aquí. No me quedé a todo el concierto. Pero me vine a grabar un poco también para ver un poco el ambiente de la feria de San Marcos. Qué bueno que se están conectando por aquí para que vean cómo se está viviendo la feria de San Marcos del Merito Aguascalientes. Estamos en la zona comercial, la zona que te lleva de la Plaza de Toros hacia el Foro de las Estrellas. Miren, aquí está mi pulsera del Foro de las Estrellas. Hacia el Foro de las Estrellas está allá que estuvo el señor Stink. Este rockero de Inglaterra, creo. Bueno, que el chiste que canta, canta super bien y el señor con 70 años no parece. Así se nota ahorita la feria de San Marcos. Vámonos a ver aquí. Quiero que me digan, ¿nos vamos por aquí hacia el Foro del Lago o nos vamos por acá hacia la Plaza de Toros? El primero que escriba un mensajito por ahí. ¿Nos vamos por aquí o nos vamos por allá? Está bien, Plaza de Toros. Dice Jaciel García. Para que vean cómo les obedecemos. No, pues la mayoría, la mayoría opinó que hacia la Plaza de Toros. Por ahí dicen, vean las tamboras. Bueno, yo no voy a ir a las tamboras. Las tamboras van a venir hacia mí porque están las tamboras por todos lados. Entonces, vamos a ver qué nos encontramos por acá. Miren, los famosos patitos por todos lados. ¿Qué estás tomando, hermano? ¿Cuándo te costó y por qué tan cara? Un cubanito. ¿Y por acá? Todo el mundo anda tomando en estos patitos famosos. Primero lo traen acá en la cabeza y luego acá en la bebida. Ahora estamos en otra zona gastronómica, donde están diferentes restaurantes aquí. A ver, amiga, cuéntale a la gente qué están ofreciendo. Tenemos birria, birria Don Pato. Está muy rica. Birria Don Pato. Aquí nos sentimos la cruda y nos sentimos la pedra, ¿eh? Eso. Nos quedamos pronto. Excelente. Gracias. Gracias. Aquí tienen birria Don Pato. Por si no la escucharon, se llama birria Don Pato. Nuestra amiga está promocionando la birria Don Pato. Tradicional del Merito Aguascalientes. Otra cosa tradicional del Merito Aguascalientes son las chascas y los celotes. Miren, aquí están las chascas. Que no pueden faltar en los eventos, en los eventos de Aguascalientes. Elotes y chascas. Por acá vemos un stand de una marca de autos que la verdad no conozco, pero se ven muy lindos. Que se llama BIT. Para mí se me hace como si fuera un porch. Y bueno, ahora si notan aquí en la Plaza de Toros, ahorita está, pues, muy tranquilón. Está muy tranquilo. Esto quiero verlo el jueves o viernes, cómo se va a poner esto. Yo creo que desde el jueves. Aquí normalmente se pone con mucha gente, con mucho ambiente, porque las cerveceras patrocinadoras traen a unos DJs y a unos espectáculos muy buenos y hacen que se llene todo esto de aquí. Esta zona, como ya les había dicho en otro video, si no los han visto, esta zona es nueva. Es una zona gastronómica que quedó muy, muy linda. Esto lo más lo había visto en la Feria del León, que también me gusta la Feria del León. Pero miren, hay una zona gastronómica con estas mesitas que están por aquí. Ahí están. Así se vive la Feria de San Marcos. Aquí hay unas mesitas muy, 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 muy bonitas. Para que vengan a descansar, a comer, a tomar su rica bebida. Bueno, vámonos corriendo hacia las tamboras para que vayan a ver las tamboras. Mientras, dejen sus comentarios por aquí, platiquen entre ustedes. Dejen sus estrellitas, sus colorcitos. Apoyen a este creador de contenido que anda trasnochando por su culpa. Yo no quería venir, pero bueno, el señor Sting me dijo, tienes que venir a grabarme. Ya empezamos a ver las bandas. Vamos a preguntar de dónde son. Hermano, ¿cómo se llama la banda y de dónde son? Banda Velázquez de aquí de Aguascalientes. Banda Velázquez de aquí de El Merito, Aguascalientes. Muy bien. ¿Desde qué horas empiezan? Nosotros estamos aquí desde las 4 de la tarde. ¿Y desde qué hora? ¿Cuánto cuesta la primera canción? O sea, ¿la tempranito te habrá visto? A 300. 300. Perfecto. Ya saben, Banda Velázquez, 300 pesitos la canción. Gracias. Ahí están amigos, 300 pesitos te vale, 300 pesitos te cuesta. Acá están las cerveceras que te cuesta 90 pesos el vaso. 90 pesitos el vaso. Por acá todo mundo ambientado. No importa dónde haya la música, se ambientan. Miren, ahora quiero grabar a una amiga que es de Bielorrusia. Su esposo es mexicano y anda tocando por acá. Amigos, estamos en una zona que se llama la Expoplaza, por si no la conocen. Bueno, aquí está la Casa del Terror. A un lado de la Casa del Terror está esta chica de Bielorrusia, excelente violista. Ya toca la viola. Ella se llama Marina, Marina Partsyanka, es de Bielorrusia y dice gracias por su propina. Por acá está su esposo que se llama Poncho, mexicano y ahora viven en Aguascalientes. Espero que la puedan escuchar porque aquí hay mucho ruido pero toca precioso. ¡Bravo, bravo! ¡Mucho gusto, por fin! ¡Por fin nos conocemos! ¡Mucho gusto! Déjame voltear tu cámara para que... Aquí estamos con Marina, violista, toca precioso. Aquí se escucha muy poco pero cuando vean ella que sale en algún lado porque ella toca en el teatro, en muchos lugares, vayan a escuchar porque toca precioso. ¡Ay, muchas gracias! Y además ahora ya viviendo en Aguascalientes y habla español, ¿no? No, más o menos, sí. Bueno, al ratito aprenden, ellos aprenden muy rápido. Paso, paso, sí. Muy bien, ¿cómo te vas de feria? No, mucho ruido. ¿Primera vez en la feria? Mi primera vez, mucho ruido y mucho relajo pero muy bien, muy bien. Pero estás acostumbrada porque en los cruceros hay mucho ruido y mucho relajo. Sí, no, no, está bien, está bien. Me gusta muchísimo, muchísimo. Bueno, síganla en sus redes sociales que tiene dos, ¿no? ¿Cómo tienes? Primero la de Cruz. Ah, Cruz, Crazy Cruz. Crazy Cruz. Crazy Cruz y Marina Violista Parcianka. Excelente, pues síganla ahí en sus redes sociales y bueno, vamos a seguir viendo cosas de la feria de San Marcos. ¡Ay, muchas gracias! Después venimos a saludarte con la polaca también por acá. Sí, 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 sí. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Gracias. Poncho. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Estamos en vivo y en directo, por fin. Conocí a toda la familia. Hola, ¿cómo estás? Estamos aquí en el stand de 4 soles, por si se les antoja varias bebidas. Aquí están los vinos tintos y otra galería que tienen aquí de vinos. Y muy cerquita, bueno, y escuchando la música de Marina también. Pues pasamos a saludar, luego venimos a consumir. Muchas gracias. Así se vive esta parte. ¿Para dónde nos vamos, amigos? ¿Nos vamos para allá atrás? ¿O nos vamos para el área de las tamboras para allá? A ver, a ver, el que escriba primero. A ver, el que escriba primero. Vamos a esperar, vamos a esperar. ¿Nos vamos para allá? ¿O nos vamos para allá? ¿No? 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 Aprovechando, les hago mi publicidad. Miren, vean esta camiseta. Camiseta de la feria de San Marcos que me puedes probar. Que me puedes comprar a mí por 250 pesitos Me dejas un inbox En Facebook y en Instagram Y con eso se hace, la machaca Vamos a seguir viendo la Feria de San Marcos Saludos hasta el Merititito Monterrey Acá están las plazas de toros Las plazas de toros, acá están las cervecerías Bueno, allá vamos caminando Rumbo a la explanada San Marcos Ahorita estamos en la En la expoplaza Todo esto se llama la expoplaza Sí, en la feria hay de todo Vas a encontrar todo tipo de comercio Incluso de libros Todo de verdad Sí, está muy cerca Y hay muchos puestos de eso Todo te vas a encontrar en la feria Todo te puedes encontrar Lo que no esperas Te lo vas a encontrar Bueno, estamos pasando a un lado Del foro de las estrellas No, el foro del lago que está allá Perdón El foro del lago que está allá Que parece que ya terminó el evento Porque se ve poca gente Ayer vine a ver al foro del lago A resorte que estuvo genial De hecho lo van a poder ver En el video que acabo de subir Sí, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós ¿De dónde nos visitan? ¿De dónde nos visitan? Les digo que de todo se ve Aquí en la feria de San Marcos Del Merito, Huascalientes Saludos hasta California California que es uno de los Estados Unidos que me visitan Un montón Que ven los videos de Volando Mi Vlog Muchas gracias a todos ustedes Estamos llegando a las tamboras Aquí está la banda Aires de San Juan Saludos, carnal Saludos Ay, perdón, perdón Ando chocando Ando chocando, amigos Y luego chocar en la feria No es tan bueno Porque la gente se enoja muy rápido Acá vemos a nuestros amigos Artistas urbanos Estatuas vivientes Que ya están más fresquecitos Ya pasó el sol Cada año están por aquí Nuestros amigos de la Estatuas vivientes Para que se tomen la bonita foto Por acá ya nos Acercamos a lo que ustedes Quieren ver O sea, el amontonadero Vamos a tomar un atajo Por acá Sí, ándale Pasaron Kimberly Por ahí Pero bueno Yo me llevo bien Con todo mundo Por acá hay otra banda También Y su banda La imponente Del rancho Taquitos No pueden faltar Taquitos Por acá estamos pasando Por el Tequila De Viva México Cabrones Que es del Del canelo Miren, ahí está presente El canelo Acá están las amigas Acá están los famosos Cuéntame un poquito Lo que estamos viendo Por acá Mira, tenemos El nuevo producto Del canelo Álvarez Es un coctel Una bebida base De clav blanco Y tenemos tres sabores Que es paloma Mamáica Y margarita Vengan a la fría De San Marcos ¿Cuánto cuesta Y por qué están caros? La ganda está en 50 pesos O tenemos un canelitro En 120 Y lo pueden resfriar Por 100 pesos Pues ahorita el consejo Amigos Del otro lado Tenemos A los famosos Reyes del Mojito Y ahorita van a ver Por qué son Reyes del Mojito De los primeros Mojitos Que se hicieron Famosos Aquí en la Feria Del San Marcos Son los Mojitos El Rey del Mojito Hace muchos años Que están por aquí Y vean el tamaño De esos Mojitos Que con uno quedas Bueno no sé Tú aguante Pero con uno quedas Bueno pues ahí están Los Reyes del Mojito Ahorita van a preparar Uno así Con sus dos botellas Como le hacen O no Ya prepararon Sí? Ah bueno Dice Quiero que vean Esto Cómo Cómo lo preparan Porque esto Es icónico Aquí El Rey del Mojito Miren Ahorita nos van a hacer El favor De preparar Un Rey del Mojito Como lo suelen hacer Y esto se ve Icónico Vean Saludos a Braulio Braulio Alan Saludos Y ahí quedó ya El Rey del Mojito ¿Cuánto cuesta uno así? 150 pesitos 150 pesitos amigos Cuando vengan Tienen que conocer estos Porque es parte de la feria ya Gracias Y ahora pusieron El stand muy bonito Vean aquí Con sus pinturas Bueno pues vámonos Ya también A mí se me antojó Pero Con uno de esos Me quedo full Amigos Ahora sí agárrense Porque ahí vienen Las tamboras Yo quería transmitirles En el concierto de Sting Pero no pude transmitir desde ahí Pero miren que bien Porque ahora tenemos muchos datos Para hacerles esta transmisión Por ahí está una Está una banda Caminando con toda la gente atrás Vamos a ver eso ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡No! ¡Les digo que uno paga Y los demás bailamos ¡No! ¡Y chiste! ¿Cómo vas? ¿Cómo vas en la feria carnal? ¡Uuuh! ¡Feliz y contento! Uno paga Y los demás bailamos ¡Ah, huevo! Oye, ¿qué le recomiendas A la gente Que apenas se está viniendo Para la feria? Que sean felices Que disfruten la vida ¡Chicaos! ¿Qué le recomiendas De la feria? ¿A dónde ir? ¡No! Pues donde quiera Todo Que recorran todo Todo esto Es pura felicidad ¡Qué chido que estás! ¡Un centavo! ¡Eso! Si me preguntaban Cómo era la feria de San Marcos Aquí está Aquí está La feria de San Marcos Aquí está El corazón De la feria de San Marcos ¡Eso! ¡Vean este hilo! ¡Eso! ¡Muy asterick! ¡Muy asterick! Bueno, pues vamos a dejarnos ir por la corriente Yo me iba para el otro lado Pero vamos a donde va todo mundo A ver cómo van Saludos, saludos No sé si sea el real Pero se parece mucho Ayer estuvo por acá A ver cuéntenme Cómo están en la transmisión Quién anda por ahí Cómo ven Saludos para los indianas Eso Desde indiana Hasta el mundo Pues ya que les acabó la tambora Vamos a regresarnos, amigos No, no se crean Acá sigue la fiesta De este lado, eh A la isla ¿Cuándo voy a ir? Muy pronto No sé por qué No he podido ir con Zoe Y quiero ir con Zoe Para vivir exactamente Como se vive La isla de San Marcos Que sea algo muy familiar Miren, ahora van para este lado Como para rumbo al Palenque Aquí está la banda Sí, está el agua Bueno, no sé ¡Suscríbete! ¡Volanda, Raylan! Bueno, se van a meter al Paleque, pero no creo que todos podamos entrar, entonces aquí nos quedamos. ¡Saludos desde el Meritito, Chihuahua! ¡Saludos! ¡Saludos desde el Meritito, Chihuahua! ¡Eso! ¡Saludos! ¡Ahí vamos por esto! Va rumbo al Paleque, yo creo que nos quedamos por acá. No vamos a poder caber todos, pero vamos a seguir viendo la Feria de San Marcos. La verdad que sí, qué buena transmisión. Ahora ha pasado todo muy bien. Tenemos los datos, tenemos la batería, se ha dado el espectáculo. Están viviendo la Feria de San Marcos como se vive, amigos. Ahora estamos en el andador J. Pani. Si me voy hacia la derecha, vemos el Jardín de San Marcos. Si me voy hacia la izquierda, vamos hacia Los Antros. Y ya sé que quieren ir a Los Antros. General. General. Como no contestan, pues me voy a ir para Los Antros. Trabaja. El Jardín de San Marcos, en зап zones. El Lしbos bogus. El Jardín de San Marcos, y en núcleo de San Marcos. ay no ya el jardín ya está muy tarde amigos ya me vine para acá ahora ya ven mucha gente porque ya van saliendo del concierto de stink entonces ya andan por acá amigos voy a despedirme ahorita no sé cuánto me dure la batería pero voy a despedirme por si se nos acaba en algún momento espero que les haya gustado este vídeo esta transmisión yo me la pasé súper bien pero vamos a seguir transmitiendo hasta que nos aguante la batería y los datos ok solo me despido para agradecerles el que estén conectados pero aquí me sigo aquí sigo bueno ahí la llevamos es que ya ya me marcó me empezó a marcar batería por eso me despedí pero aquí seguimos aquí seguimos vamos rumbo hacia el área de restaurantes y después a los antros y después a comer porque ya me dio mucha hambre saludos hasta zacatecas nuestro vecino de zacatecas por ahí se están conectando ahora por acá vamos a ver muchas muchas tamboras también aquí no escucho nada hay mucho ruido todo mundo canta todo mundo baila y 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 ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! ¡Querían ver tamboras! ¡Pues hay tantas tamboras! Las famosísimas Tehuichelas ¡Claro que sí! ¡Como no! Que están por aquí ¡Gracias! Amigos, estamos en la Esplanada San Marcos Para los que no conozcan el Merito de Aguascalientes y la Feria de San Marcos Se llama la Esplanada San Marcos Todo esto desde el puente hasta allá Hasta por acá se llama Esplanada San Marcos ¿A cuánto la canción y por qué tan cara, hermano? Mira, somos varios Se la llamamos de 300, somos 12 ¿Cómo se llama la banda y de dónde son? Se llama Pan de Recuerdos de mi Tierra Somos de Texcoco, Estado de México ¡Eso! Saludos hasta Texcoco, 300 pesitos la rola Bueno, pues ahora vamos al área de antros Porque por ahí dejé mi bicicleta Y de ahí sirve que yo como Porque ya tengo mucha hambre Miren, esta es una de las entradas para los antros Está muy chido porque vean este restaurantito El Perro Caliente se llama Acá hay una pollería Una pollería Pollo Feliz Pero en realidad creo que es la entrada a un antro Amigos, llegamos nuevamente al área Al área de los antros Lo veo tranquilito Está tranquilito Por ahí está el teléfono Para llamar a quien tú quieras Dice Tequila Hacienda de Tepa Yo no te llamé Fue el tequila Bueno Sí, estoy aquí transmitiendo Sí, ya lo subí el video Ya también ya imprimí las playeras ¿Cuántos vas a querer? Sí Ya hice como cinco Las traje a entregar también En el concierto de Sting te dije No, por la cara Dije que venía la Sí, ya ahí voy Sí No, no Ya voy Ok, gracias No, pues ni modo Ya me tengo que ir amigos Bueno, pues así luce la zona de los antros De este lado Saludos desde Alemania Qué chido Hasta Oklahoma United States En Alemania ¿Cómo era? Era Guten Tag Pero creo que eso es por la mañana Guten Tag Aquí estamos en el antro Que se llama Monka Por acá estamos en uno Que se llama Johnny Walker Bueno, hay la marca Y por ahí Este me gustó mucho Que parece un teatro Por acá hay otro Que se llama Monaco Por acá hay un spot Para la bonita foto Mira, cuando vengan Busquen estos lugares Para tomarse la bonita foto Van a caminar un montón Está muy bonito Está muy tranquilo Recuerden que es miércoles Miércoles Mucha de la gente no viene Están esperando a los foráneos Mucha de la feria O de la fiesta Lo hacen los foráneos Pero miren Aquí están los hidrocaldo Haciendo lo suyo Divirtiéndose también ¿Cómo que no? Toda esta área Que ven Por donde vamos caminando Esto no existía Ahora es nuevo Esta área comercial Vamos a ver por acá A saludar Estamos en el Un antro que se llama Monique Party Love Y Repeat Saludos Bueno, de este lado Ya llegamos al final Al final de los antros Y de este lado Van a encontrar Puede ser el final O el inicio De este lado Van a encontrar Todo el operativo De oficiales Aquí están Todas las patrullas Y nos vamos a unir A la calle Laureles Claro que sí Como no Primero preguntarles Cómo les está gustando Esta transmisión Que la verdad Ha estado bien chida Veo la imagen Muy chida Creo que el audio Muy chido Muy bien Por acá están Enfiestados ¿Cómo andan más de feria? Ya estamos en feria Todo bien a gusto Eso ¿Qué les recomiendas A la gente Para que va a venir A la feria? Por primera vez Se les recomienda Que vengan aquí A la feria Es una tradición De hace 125 años Eso Es una feria La mejor de México La mejor cantina También de México Eso sí ¿Por qué no? Hay que decirlo Hay que decirlo ¿Por qué no? Sí, claro La mejor seguridad También Vean aquí atrás Hay mucha policía Hay mucha seguridad Para todos los que vengan De donde sea De cualquier parte De México Aquí se les recibe Aquí están Y van a estar bien seguros La verdad Un saludo Para todos Donde nos vean Y la verdad De corazón Que estén bien Aquí lo esperamos Gracias Pues ya lo escucharon La gente anda divertida La gente le está gustando Amigo Amigo ¿Cómo estás? Cuéntame ¿Cómo estás? ¿Cómo vas de feria? Un abrazo para todos Muy bien amigo ¿Qué le recomiendo A la gente Que va a hacer la feria? Les recomiendo Que chequen Toda la cartelera La casa Terán La casa del personaje Más importante En Aguascalientes José de Jesús Rafael Terán Peredo El artífice De la ley De reforma Casa Terán Que va a cumplir 36 años 34 años Chequen La casa de la cultura Buenísima El primero Segundo Tercer Cuarto Y quinto Patio Chequen El foro del lago Hoy vimos a Susi 4 Que es la banda más importante De house En México Chequen ustedes El patio de las jacarandas Chequen la calle Carranza Chequen el ferial ¿Cuál? 5.38 de la noche Calle Hot del Codo Oye que hermoso En la calle del Codo Nació ¿Cómo se llama el pintor? El pintor más mexicano Y de los mexicanos El más pintor Se me fue el nombre Saturnino Errán Todo está precioso ¿Dónde te pueden seguir? En tus redes sociales Cuéntame Cuéntame Allí en Arroba Lalo John Bajo Como esté Ahí les ponemos todo ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Y el precio Y el Tetro Morelos Hay 350 lugares 250 de entrada libre 100 se cobran Pero aún así como sea Llegan temprano Porque hay artistas Además si buscan Los mejores recorridos históricos Miren aquí con el señor Lo mejor para que Vengas a aprender De Aguascalientes Oye Tienes 400 en vivo Anda nada más Es que eres muy trabajador Andamos charlando Es muy trabajador Muchas gracias Hermano Un abrazo para todos Te dejo porque ahí tienes banda Ahí tienes banda Muchas gracias Hermano Eres el mejor Gracias ¿Qué estás en vivo? Sí, sí Un saludo Muchas gracias ¿Cómo andamos? Bien, muy bien Ahí luego nos presentamos Con una camisita de esa Ah, perfecto Claro que sí hermano Te lo agradezco Gracias Ahí estamos Gracias Amigos Pues vamos a la calle Carranza La verdad Está súper contento Más seguro esta zona ¿Qué es lo que venden hermano? Cuéntame Tacos de carne asada Bistec, pasto y chorizo Oye ¿Y cuántos están Y por qué tan caras? Ah, 25 Tacos bien preparados 25 En calle Laureles Para empezar y terminar la feria ¿Verdad? Ya lo saben Pues ahí está la recomendación Calle Laureles Ya si ustedes quieren ir a gastar Todo su dinero Bueno, pues ya saben Pero aquí yo siempre recomiendo Calle Laureles Miren, desde allá Aquí también van a poder tomar el taxi Van a poder tomar el taxi Desde aquí Hacia Hacia su área Donde los lleven Y aquí les van a cobrar Por zona Ahí están los precios En una parte Donde está por zona Bueno, vámonos más para acá Nada más para terminar Esta transmisión No amigos Si hay muchos creadores de contenido Haciendo Haciendo Contenido De verdad Que si hay Yo agradezco mucho Que ustedes me sigan a mí Igual también pueden seguir a ellos Pero si ya vemos O sea, vemos varios Aquí está la cheve La cheve La cheve De los bikers Los baños Baños de 10 pesitos En casi en todos En toda el área De la En toda el área De la feria Miren, aquí están Los famosos burritos Los burritos Después del antro ¿Verdad? Burritos Muy famosos en Aguascalientes Aquí todos los bikers Que dejan sus motos Les hablaba del baño Que cuesta 10 pesitos Ah no, miren Hoy cuesta 7 pesitos Todo depende El día El fin de semana Desde el jueves Yo creo Yo creo que desde el jueves Va a estar esto bien lleno Y ahorita Pues nos toca a nosotros Disfrutar Pues de la feria Porque después vienen Los foráneos Los recibimos Con mucho gusto Pero se llena Todo Y luego ya los hidrocaleros Nos dicen No, yo para qué voy Si ya va a estar lleno Acá nos estamos Acercando Hacia Los tacos Que a mí siempre Me gusta terminar Mi feria Aquí Se llaman Los tacos Ramón Aquí están Tacos Ramón A mí me encanta Me encanta El Subadero de aquí Acuérdense que soy chilango Ni modo amigos Algún defecto Que tenía que tener Soy chilango Aquí están los amigos De taco Ramón Bien, aquí están Todos los tipos De tacos Que tienen Tacos Ramón Hígado Bistec Pastor Suadero Chorizo Gringas Lecheras Y vean el precio Preciazazo Para temporada de feria Preciazazo Y por acá están Miren Para que se les antoje Vean, vean, vean Chido Jamás lo habían logrado Pero bueno Hoy fue el día Hoy se prestó todo Había datos Había batería Y había muchas ganas Muchas gracias Y nos vemos después